Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un feliz día y estén listos para conocer sobre la evolución y distribución de la población en la edad moderna. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos sobre el régimen demográfico y sus características, las consecuencias del régimen demográfico antiguo, las migraciones y la evolución de la población europea. Y sin más demora, empezamos. Un ejemplo para entender la gran mortalidad igual para todos en el antiguo régimen se da con las muertes de Luis el Gran Delfín el 14 de abril de 1711, la Duquesa de Borgoña el 12 de febrero de 1712, Luis el Duque de Borgoña el 18 de febrero de 1712, es decir, fallece una semana después que su esposa y su hijo Luis el Duque de Bretaña fallece al mes siguiente, el 8 de marzo de 1712. A Luis 14 le sucederá a su bisnieto Luis 15, cuando apenas tenía 5 años. El régimen demográfico y sus características, el antiguo régimen demográfico. Se utilizan las tasas, normalmente se usan tasas brutales y los índices. Hay una natalidad muy elevada, aproximadamente 40 por mil, es decir, 40 nacimientos se producían por cada mil habitantes, pero no responde a una fecundidad natural, pues hay limitaciones sociológicas y biológicas. Estas limitaciones son, la mayoría de los nacimientos se producen en el seno de familias constituidas. No más del 5% de los hijos eran ilegítimos, además que el matrimonio estaba muy controlado. No todas las personas se casaban, esto ocurre más en las clases altas debido a la dote requerida, y la edad a la que se contrae matrimonio era muy tardía. Algunos reyes y nobles contraían matrimonio muy jóvenes, pero son excepciones. Para muchas mujeres, el matrimonio ocurría después de los 25 años. Además, la menopausia se daba más temprano que en la actualidad, aproximadamente a los 40 años de edad. Con frecuencia, las mujeres quedaban infértiles después del tercer hijo, y el periodo medio entre cada hijo sería de dos años. Cada matrimonio tendría una media de 5 a 7 hijos, teniendo en cuenta que no todos llegaban a adultos. No había una limitación voluntaria de nacimientos antes del siglo XVIII, que empezó por las clases altas de la sociedad. Primavera, abril, mayo y junio es el máximo de las concepciones, con su mínimo en verano, ya que era la época del trabajo y del mayor contagio de enfermedades y muertes. Los matrimonios presentan máximos en noviembre, febrero y primavera, y dos mínimos muy claros, en verano y febrero, marzo y diciembre. Por razones eclesiásticas, se dificultaban los matrimonios por el adviento y la cuarema. Era muy frecuente en los segundos y terceros matrimonios, más para hombres que para mujeres, influyendo variantes como el tener hijos y los conflictos de las herencias. En los países católicos, el celibato eclesiástico no representa una parte estadística relevante para afectar a las cifras de nacimientos. Con respecto a la mortalidad, es más difícil calcular las cifras, ya que se tenía menos control de las defunciones. La tasa bruta de mortalidad sería de 28 a 39 por mil. Era elevado, pero no superior a la natalidad. Máximo Libivasi habla del síndrome de atraso. Buena parte de la población vivía en extrema pobreza. Tener enfermedades era algo grave. Gran parte de las personas estaban infraalimentadas y las capas elevadas comen mucho y mal, teniendo consecuencias para la salud. La higiene privada y pública era pésima, además de una gran ineficacia de la medicina. Existía una conciencia de que las enfermedades son algo natural y se debía curar sola. Sería el destino si se fallecía. Los parásitos eran abundantes. Las personas que utilizaban peluca era porque se rapaban la cabeza para evitar los piojos. Por ejemplo, se vendaba a los bebés porque pensaban que el movimiento podía causar hernias. Había una mortalidad infantil elevadísima, aproximadamente 250 por mil habitantes, antes de cumplir un año, relacionado con el número de niños nacidos en ese año. El caso extremo son los niños expósitos, abandonados, que llegan a morir del 80 al 90 por ciento, siendo hijos de pobres, de madres solteras, de relaciones extramatrimoniales. Además, no se les lavaba al nacer ni se les daba de comer para ser abandonados por las noches a escondidas. Hay una mortalidad femenina por el parto. Las hemorragias y las infecciones eran causas de muerte. Muchas mujeres no tenían ayuda en el momento del parto. Existen dos máximos en la estacionalidad de las defunciones. Para los pármulos, entre agosto y octubre, ya que se producían diarreas mortales en un par de días, y en invierno había una mortalidad a causa de enfermedades pulmonares que atacaban a las personas mayores. Una crisis de mortalidad es la elevación repentina y brusca de la mortalidad. Se multiplica por cuatro o cinco veces, siendo devastadora, desarticulando a todos los grupos demográficos. Se aceleran los matrimonios después de estas crisis. Otro efecto sería el repunte de natalidad y el movimiento de la población. Las causas de la mortalidad catastrófica es la guerra por los muertos en batalla, y la guerra va acompañada del pillaje y destrucción, además de apartar a los hombres de la tierra. Muchos volvían inválidos y sin posibilidad de trabajar. Las guerras conllevan el aumento de impuestos para la población. No existían los cuarteles. Los ejércitos vivían en campamentos, acompañados por parte de población civil. Las enfermedades se iban difundiendo entre ellos y por las zonas que recorriesen. Los asaltos a las ciudades eran brutales. Los cercos podían ser muy largos en el tiempo. Gran parte de la población de las ciudades entraba en pánico. Se acababan los víveres, se propagaban enfermedades, y cuando se producía el asalto final, moría toda la población. La crisis de subsistencia eran puntuales. Debido a normalmente por el hambre, el problema son más las causas indirectas. Las personas terminaban comiendo cualquier cosa. Se podía contraer o empeorar las enfermedades si se sufría de inanición. Las enfermedades epidémicas suelen ser gripe, catarro, viruela, paludismo, tifo, peste, etcétera. Por ejemplo, en Venecia, en 1575, hubo 50.000 fallecidos, aproximadamente el 30% de la población. En Milán, en 1630, 65.000 fallecidos, era el 50% de la población. En Nápoles, en 1656, 250.000 fallecidos, nuevamente el 50% de la población. Consecuencias del régimen demográfico antiguo. El crecimiento vegetativo de la población es muy lento y discontinuo. La esperanza de vida desde el nacimiento hasta la muerte es muy reducida, 30 años aproximadamente. La población es esencialmente joven. Hay una facultad muy alta. El 50% son menores de 25 años. El 33% tiene entre 25 y 50 años. Y el 14 a 15% son mayores de 50 años. Migraciones. La movilidad horizontal de la población en el antiguo régimen era constante, pero no de grandes desplazamientos. Las poblaciones eran sedentarias. Eran mal vistos los grupos nómadas como los gitanos. La imagen que se tenía de ellos era de ladrones y de desconfianza, porque no tenían un trabajo fijo. La población no era inmóvil. Las élites artísticas se trasladaban transitoria o permanentemente, teniendo mucha importancia a nivel cultural. Había muchos desplazamientos comarcales. Atracción a las ciudades donde se podía comerciar. Existían en ella también los gremios. Se iba a aprender oficios, etc. Las migraciones a las ciudades es la causa fundamental del crecimiento urbano. Crecerían principalmente las ciudades políticas o capitales financieras, los puertos de mar, que eran las sedes del comercio, y las ciudades industriales. Y aparecen ciudades dedicadas al ocio. Pero en 1800, solo el 3% de la población europea vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes. La mayoría vivía en pequeños núcleos en los que todos se conocían, creando una desconfianza mayor hacia los extranjeros. La fuerza provenía del número. Las migraciones estacionales eran muy frecuentes. Hay de tipo estructural con la economía. Durante buena parte del año, los pueblos no tenían hombres, ya que se desplazan para buscar otros trabajos aparte del campo. Siendo migraciones de zonas muy pobres, donde una vez recogidas las cosechas y plantadas las nuevas, los hombres se trasladaban fuera del poblado unos meses, quedando ancianos, mujeres y niños a cargo de los trabajos. Las migraciones coloniales de España representaron unos 450.000 desplazamientos, entre 1.500 y 1.650. mayoritariamente fue de hombres. Un caso especial es la trata de esclavos. Unos 8 millones de negros fueron llevados de África a América en el siglo XVIII. Las migraciones religiosas en Europa en el siglo XVI movilizaron a gran parte de la población. Por ejemplo, en España se expulsan a los judíos en 1492 y en 1609 a los musulmanes. El grupo social más móvil era el de los pobres, mendigos, pícaros, muchas veces transmitiendo enfermedades. Evolución de la población europea. En Europa se estima que habría 62 millones de personas en 1.500, 78 millones de personas en 1.600, es decir, a un 25% de crecimiento. 81 millones de personas en 1.700, solo un 4% de crecimiento. Y 123 millones de personas en 1.800, es decir, un 50% del crecimiento. La tendencia a la población era a crecer en número. El siglo XVII demuestra que hubo muchas dificultades por el reducido crecimiento poblacional. El crecimiento general es el mayor producido hasta entonces. Sería una serie ya ininterrumpida de balances positivos. Con los siguientes pasos se inicia la transición a un nuevo régimen demográfico. La natalidad tiene una evolución no unívoca. Comienza un lento descenso de la mortalidad, caracterizado por un descenso de la crisis de mortalidad. Son menos intensas las producidas por hambre. Desaparece además la peste. Hay un declive de la mortalidad infantil y de la mortalidad ordinaria, siendo toda la suma de pequeños avances como la imposición de una mejor higiene, mejoras de las condiciones sanitarias, avances en la infraestructura agrícola. Se toma conciencia de que es posible curar enfermedades con medicinas. Por ejemplo, máquina, maniquí, fue ideado por Madame du Coudreau para enseñar a las comadronas y médicos como se realizaban los partos. Lady Mary Montagu fue la introductora de la inoculación contra la viruela en Europa occidental. Edward Jenner fue el inventor de la vacuna contra la viruela en 1797. Poco a poco se impone el orden demográfico y la eficacia demográfica, produciéndose un crecimiento sostenido. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.